No, se estraga Ah, sí, sí, sí Lunte, lunte, lunte A ver A ver A ver A ver, si me manda el rato, que a ellos sí le pegan fuerte Más vueltas, vueltas, vueltas Hasta que se perrata, porque este poriente No es puesta, se perrata, ok A ver, a ver A ver, vítalo, vítalo A ver A ver ¡Atrás! 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 ¿Cuál fue el presidente que le puso de la banda para que roban la piñata? ¿El presidente de la banda para que roban la piñata? ¡Yo también te daba! ¡Por favor! ¡Estoy arrimando a los niños! ¡Me arrimando a los niños! ¡Venga! ¡En serio te vio! ¡Hasta que se emborrachas! Aplóquenle arriba, aplóquenle. Aplóquenle arriba, aplóquenle arriba, aplóquenle. Aplóquenle arriba, aplóquenle. ¡No hombre, qué pasó! ¡Qué más es de la gente! ¡Ya! ¡Ya se casó! ¡Ya se casó! ¡Qué le reúne, Maestro! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Uuu! ¡Qué le reúne! ¡Qué le reúne! ¡No se ven! ¡Ay, no se ven! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Está en la otra línea! ¡No, no! ¡Ya la voy! ¡Uy! ¡Ustedes no lo vayan a pegar aquí a las cocineras! ¡No se ven! ¡ پhh! ¡No se ven no lo vayan, Larrazara, a las cocineras! ¡Está estando! ¡ un hombre ahora el muchacho del campeón el muchacho del campeón No se vaya a ver, no se vaya a ver. 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 No se vaya a ver.